Mi nombre es Danitza y estoy aquí para hablarles hoy sobre el factoring local e internacional. Para comenzar, les voy a comentar un poco acerca de SRM SAFI. Nosotros somos una administradora de fondos de inversión, que actualmente contamos con dos fondos, a través de los cuales financiamos a exportadores, importadores y empresas peruanas en financiamiento a través de sus facturas. Nosotros estamos aquí desde el año 2014, empezamos con nuestro fondo de inversión COMEX, con factoring de exportación, atendiendo a los sectores más sensibles de nuestra economía, que son el textil, pesca y el agro. Luego, en el 2015, lanzamos el producto de factoring de importación, con el cual financiamos importadores peruanos en sus compras al exterior. Ya les voy a comentar un poco en qué consisten estos dos productos. El año pasado, fundamos el fondo Exodus, a través del cual financiamos ventas locales a través del factoring local. ¿Qué es el factoring? El factoring es un acuerdo entre SRM SAFI, o un factor, y el cliente, a través del cual el emisor, que es nuestro cliente, no cede su factura, obteniendo liquidez inmediata. Ello convierte a SRM SAFI en el titular de estos derechos, que son las facturas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Factoring local, factoring de exportación y de importación. En el factoring internacional, nosotros trabajamos con coberturas de riesgo crediticio. ¿Qué es un riesgo crediticio? El riesgo crediticio significa el riesgo de no pago, del obligado de la factura. Por decirlo así, nosotros pertenecemos a la cadena más importante del mundo de factoraje, que es el FCI, el cual nos brinda coberturas para los importadores de nuestros clientes exportadores, en todo el mundo. Con ello, podemos obtener líneas para poder atender las demandas de los exportadores peruanos y minimizar el riesgo. También contamos con la cobertura de nuestras aseguradoras, mundialmente conocidas, COFASE y SOLUNIO. El factoring de exportación es un tipo de financiamiento en el cual nosotros adelantamos el 90% de la cuenta por cobrar del exportador. Quiere decir que el exportador, al momento de realizar la exportación, de realizar el embarque, puede obtener el 90% de la factura y poder, con este financiamiento, seguir su flujo de capital de trabajo y de todo lo que requiera para seguir operando. ¿Qué es lo que te permite financiarte a través de tus facturas de exportación? Bueno, pues obviamente la liquidez inmediata contra la presentación de factura te permite tener una operación de exportación con cobertura de riesgo, porque todas nuestras operaciones de exportación tienen cobertura de riesgo. O sea, puedes exportar con la seguridad de que si el importador no paga, esta operación puede ser indemnizada. Nosotros vamos a tener la cobertura y podemos recuperar ese monto, ya que la operación estaba asegurada. Además, esta línea no constituye endeudamiento bancario. Nosotros somos un fondo de inversión regulado por la Superintendencia de Mercado de Valores y estas líneas no van a copar tus líneas otorgadas por los bancos. Esto es muy importante para los exportadores que recién comienzan, que son medianos o que están en periodos picos de capital de trabajo copado y necesitan liberar líneas. Obviamente, te va a ayudar a darle crédito a tu importador, porque vas a saber que le puedes dar crédito a un nuevo cliente en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, y vas a saber que nosotros estamos respaldando la operación y te vamos a apoyar con la liquidez del 90% contra embarque. Entonces, eso va a ayudar a que puedas otorgar créditos, que puedas tener confianza en entrar a nuevos mercados, a mercados inclusive que no has incursionado antes o que no conoces como Asia, porque tienes el respaldo de SRM. El flujo de factoring de exportación comienza, obviamente, en el exportador que tiene prospectos o clientes y nos solicita una línea. Para comenzar en cualquier proceso de factoring, nosotros tenemos que tener una línea. Y esta línea, por ejemplo, un exportador A, tiene un prospecto en Canadá, nos tiene que solicitar a SRM la evaluación de este prospecto en Canadá. Nosotros le pedimos a la cadena de factoraje que le había comentado o a nuestras aseguradoras, evaluar si este importador en Canadá, este cliente, es sujeto a una línea, a un crédito. Ahí comienza todo el proceso. Nosotros, bueno, nos responden, el factor o la aseguradora nos dan la respuesta que sí tenemos la línea y con eso comenzamos a trabajar. El exportador ya puede hacer el embarque porque sabe que ya tiene una línea aprobada y sabe que contra el embarque nosotros vamos a abonarle el 90%. En ese momento de que cuando ya cuenta con la documentación BL y factura, nosotros hacemos la confirmación con el importador en Canadá de qué pagará al fondo. Porque el factor en exportación nos vuelve los titulares de estos derechos luego de haber abonado al 90%. Entonces, siempre vamos a requerir que el importador, en este ejemplo, Canadá, el importador de Canadá, confirme que al vencimiento que le hayamos otorgado 30, 60 días, dependiendo de la negociación con el exportador, va a pagar al fondo SRM. Una vez tenemos esta confirmación, lo que hacemos es enviarle el contrato al exportador y el exportador lo firma inmediatamente tiene el abono del 90% liquidez. Puede seguir haciendo sus operaciones y nosotros nos quedamos aguardando la operación. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos un área de cobranzas y riesgos que se encarga de hacer seguimiento al embarque. Sabemos cuándo llegó el embarque y estamos en constante comunicación con el exportador para que coordine con su importador y pueda preguntarle oye, llegó bien la mercadería, todo ok con la mercadería y evitar problemas de calidad. Entonces, siempre estamos al pendiente de todo el proceso de exportación. Una vez llegada la mercadería, nosotros tenemos que recibir esa confirmación de que no hay problemas de calidad. Y perfecto, se sigue la operación hasta el vencimiento que el importador, en este ejemplo canadiense, tiene que pagar al fondo. En ese momento se cierra toda la operación porque recibimos el pago y le devolvemos el 10% al exportador. Podemos seguir utilizando la línea, haciendo más operaciones y obteniendo más experiencia con este importador canadiense. Ese sería el flujo del factoring de exportación. Como les había comentado, es muy importante para justamente empresas que están entrando a nuevos mercados porque tienen la seguridad y la línea y respaldo de SRM SAFI. también porque nosotros nos encargamos de la cobranza, nos encargamos de saber cuándo llegó la mercadería porque tenemos toda la información. Eso es lo que hacemos, controlar este tipo de operaciones y minimizar el riesgo. En el factoring de importación, nosotros lo que hacemos es financiar a los importadores peruanos. ¿Cómo lo hacemos? Solicitamos a nuestras aseguradoras una línea para el importador peruano. Con esta línea, el importador puede pagar cada una de sus facturas de importación no importa de cualquier país. Quiere decir, no evaluamos al proveedor extranjero, evaluamos al importador peruano porque es el pagador. Entonces, ¿por qué es muy importante esta línea? Porque el importador peruano va a contar con una línea extraordinaria que no es de banco, sino es una línea que nosotros otorgamos como fondo para hacer el pago de los proveedores que ellos elijan. Entonces, de la misma manera asumimos el 90% del pago de la factura. Igual es una operación con cobertura de riesgo. Si mi importador peruano por ahí es una empresa que de repente en algún momento pasa por una crisis y quiebra, yo voy a poder recuperar ese monto porque mi operación está cubierta de riesgo. Asimismo, como le había comentado, no incluye endeudamiento financiero. Al ser una entidad regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores, esto no representa una deuda financiera. representaría como si el proveedor extranjero le hubiera dado un plazo mayor. Además de eso, obviamente va a aportar en el crecimiento de su relación con sus proveedores extranjeros porque nosotros pues vamos a poder darles liquidez para esa importación y van a poder mejorar sus flujos. Y lo más importante, como les había comentado, podemos pagar importaciones de Marruecos, de Asia, de cualquier país, no hay restricciones en este pago porque mi riesgo es el importador peruano. El flujo del factoring de importación también comienza con la línea. Si no tenemos línea aprobada, pues, ¿para qué empezar a hacer trámites si no tenemos la línea? Lo primero es aprobar una línea para el importador peruano y con eso se le comunica, por ejemplo, puedes tener, tienes medio millón de dólares para hacer tus pagos al exterior. De ese medio millón, tú me puedes presentar hasta medio millón de facturas, pero yo voy a desembolsar el 90%. El importador asume el 10%. Entonces, el importador sabe que si tiene una factura y un BL escaneado porque no necesitamos los documentos originales, nosotros podemos ayudarlos con el pago. De repente, su proveedor de China solo le dio 30 días de crédito y le dijo al día 30 me tienes que hacer el pago porque de repente solo le financió el tránsito, el tránsito internacional. Nos presenta el BL y la factura, digamos que fuera de 100.000, nosotros asumimos el 90% de ese pago, él nos tiene que dar el 10%. Juntamos ese 10 más 90 al 100% y nosotros somos los encargados de transferir al proveedor del exterior. Y bueno, la constancia de pago se le envía a nuestro cliente en Perú, el importador, y ellos ya tienen el pago y pueden liberar su mercadería aquí en Perú. O por ejemplo, si el proveedor le dio 60 días, puede extender el plazo porque nosotros al día 60 le podemos apoyar en el pago y a nosotros nos cancelaría en 90 días más. Entonces, el flujo de importación es básicamente exclusiva para pagar importaciones. SRM es el encargado de hacer el pago asumiendo el 90% efectivo de las facturas. Para el factor internacional, como les había comentado, primero, siempre se parte de analizar si tenemos líneas. Si hay líneas aprobadas, hay negocio. Teniendo esto, nosotros, básicamente, lo que pedimos son documentación de empresas, copia literal, vigencia de poderes, de representantes, los documentos básicos y se emite un contrato marco. Tenemos el contrato marco de exportación, tenemos el contrato marco de importación que los vuelve clientes de la SAFIP más, no los obliga a nada con nosotros. Estos contratos no estiman costos, no estiman tasas ni ningún tipo de obligación con SRM, solo los vuelve clientes y estipula los lineamientos generales del factoring. Es importante tramitar este contrato porque sin ello no podemos, en el momento que queramos hacer una operación, hacerla. Este contrato se legaliza y se envía por única vez. Para poder también empezar con el factoring internacional, export o import, la empresa debe tener por lo menos dos años operando como exportador o como importador. ¿Por qué es que tenemos este mínimo? Porque es un tiempo que pueden darle la experiencia de hacer estas operaciones, de conocer a sus clientes o proveedores. y bueno, pues lo ideal es que el exportador que vende a crédito o que vende en modalidad cat necesite el factoring, ¿no? Pero no hay una restricción en realidad de modalidad de cobranza para el exterior. Y obviamente no debe haber vinculación entre exportador e importador y viceversa. Deben ser empresas totalmente societariamente diferentes, ¿no? No debe haber una vinculación para evitar riesgos de colusión y este tipo de fraudes. ¿Por qué es que es muy importante el factoring internacional? Es un método de financiamiento que actualmente no es muy utilizado en el Perú, pero realmente es una herramienta eficaz al momento de crecer. sobre todo en exportación porque nosotros a quien evaluamos es a tu cartera de clientes en el exterior. Nosotros vamos a apoyarlos en decirles a quiénes les quieres vender. De repente estás pensando en venderle a un cliente en Estados Unidos que nosotros con una evaluación que podemos hacer descubrimos que es un cliente que siempre estafa o que no paga a los proveedores que ellos tienen en Perú o en otros países. Al pertenecer a una red grande de factores y de tener aseguradoras podemos tener esa información que de repente ustedes no pueden acceder fácilmente. Es una información que no la van a encontrar en una cámara ni en una embajada. Es información del business de comercio exterior. Entonces, pueden crecer porque puede ser una empresa que has empezado con tus ventas de exportación y quieres entrar a nuevos mercados. Nosotros podemos apoyar. Somos ágiles porque, como les comenté, hacemos la evaluación de sus clientes y que puede tardar tres días, te damos una respuesta y tú ya puedes estar negociando venderles con esa respuesta, con ese respaldo. Además, nuestras operaciones son totalmente digitales. Les comenté que tenemos un contrato marco que se firma por única vez, pero los contratos por operación en la operación misma son digitales. Entonces, somos una empresa vintage que recibe documentos digital, que envía contratos a nivel digital. La firma es una firma digital que nosotros mismos gestionamos para agilizar todo este proceso. Y bueno, como les comenté, son transacciones seguras porque tienes el respaldo de aseguradoras. Sabes que hay una aseguradora que son gigantes. Por ejemplo, Solunion pertenece a Mafre, Cofase, que cualquier intento de no pago de un importador afuera van a ser presionados. Tanto por nosotros, el Fondo de Inversión SRM, como las aseguradoras o bancos en destino. Entonces, es muy importante contar con eso. Otro de nuestros, bueno, ya yendo al tema más local, ya no estoy tanto en lo internacional, es el factoring local de nuestro Fondo Exodus. todos. Bueno, el factoring local también es un método de financiamiento a través de las facturas, donde nuestro cliente emite una factura a diversos pagadores, a sus clientes, y nosotros lo que hacemos es comprarle esas facturas. ¿Cómo es este proceso? Nosotros conocemos a un cliente que tiene pagadores, que tiene a sus propios clientes, y estos son grandes, empresas medianas, grandes. ¿A quién evaluamos nosotros? Pedimos los pagadores, la lista de pagadores. Asignamos una línea, y en base a eso yo puedo decir a mi cliente, te puedo adelantar el 100%, porque en local es el 100% de estas facturas. Este monto para cliente A, monto tanto para cliente B, entonces, ¿qué es lo que origina? El sedente puede tener liquidez inmediata, presentándonos la factura. Previa evaluación, como les comenté, de las líneas. Obviamente, disminuyó el riesgo financiero, porque, pues, vendió su factura al fondo de inversión SRM, quien se va a encargar de la cobranza, y se olvidó. ¿Me entienden? O sea, venden la factura y disminuyen su riesgo financiero. Disminuyen el personal para realizar la cobranza, porque nosotros nos vamos a encargar de cobrar la factura que ya adelantamos. Otro beneficio de este descuento de facturas local, es que nosotros, de la misma manera que en internacional, somos como una línea extraordinaria, ¿no? O sea, estás potencializando tu caja y tu liquidez sin necesidad de contar con tus bancos. Y a tus bancos los puedes utilizar para otro tipo de operaciones. entonces, básicamente, en factoring local, lo que nosotros hacemos es, gracias a quienes son tus pagadores, podemos tomar tus facturas y darte el 100% contra presentación de estas facturas, dotándote de liquidez inmediata y quitándote el peso de la cobranza y del riesgo de no pago, ¿no? Este producto es un producto sin recurso. Nosotros, SRM, trabajamos con, este es el proceso, con Cavali. Cavali es una entidad que regula las facturas electrónicas y las vuelve un título de valor. Y el proceso es muy sencillo. Por ejemplo, el cliente tiene una factura. La factura es para un pagador. Digamos que es una minera. Yo tengo línea para esa minera porque es un cliente muy grande. Reviso que la minera esté registrada en Cavali. Cavali, como les comenté, es el ente regulador de facturas electrónicas negociables. Tenemos la línea, negociamos tasas y costos con nuestro cliente, el sedente, y la subimos a nuestro sistema. Inmediatamente nuestro sistema va a notificar a la minera para que confirme. Confirme que al vencimiento ya no le pagará a su proveedor, sino nos pagará a nosotros. Esta minera, en el ejemplo, confirma, inmediatamente nosotros, automáticamente el sistema le envía los contratos digitales al cliente. El cliente los firma y tiene el abono. En ese día tiene el abono en su cuenta del 100% de la factura. Entonces, lo que el flujo de factoring local es un flujo más dinámico y es todo digital. No manejamos contrato marco, todo es a nivel digital. A quien cuidamos mucho es la evaluación de los pagadores. Quiere decir, yo puedo apoyar a un cliente sedente que está empezando, que esté comenzando a vender, pero a quien voy a evaluar criticamente son a los pagadores del cliente. Esta es una alternativa muy importante para poder financiar de todas maneras tus ventas, llenar de capital de trabajo. Si de repente eres un cliente que no está comenzando a exportar pero ya tienes ventas locales, de repente no podremos comenzar ahorita con factoring de exportación porque necesitamos un requisito de dos años de operatividad, pero podemos apoyarte con liquidez en el factoring local. Es cuestión de evaluar a los pagadores quién serían nuestros sujetos de riesgo. ¿Cuáles son los requisitos en local? Obviamente emisor de facturas electrónicas porque todo lo que hacemos es digital. Nosotros tramitamos el certificado digital de los representantes legales para que puedan realizar la firma digital. La misma serie de documentos básicos de constitución de empresa, un año de constitución de empresa y la firma de operación, pero eso es en cada operación, no hay un contrato marco inicial como en internacional. Y financiamos hasta un crédito de 180 días sujeto a evaluación, dependiendo porque nosotros evaluamos también los sectores. Conocemos que por ejemplo en el agro no se dan 180 días de crédito casi nunca. Entonces sabemos más o menos los tiempos pero eso es lo máximo que podríamos llegar. Bueno, quería mencionarles antes de finalizar que nosotros tenemos un convenio con ADEX, no sé si todos son asociados pero este convenio está hecho para apoyar a las empresas asociadas a tener de repente asesoría financiera, a tener evaluaciones crediticias de importadores, hay un número que están sin costos y sin ningún compromiso, por ejemplo, quieres incursionar en Estados Unidos si tienes una empresa la podemos evaluar y podemos decirte cuál es el comportamiento de pago de este cliente, hacemos la asesoría para poder entrar en el factoring, en la exportación y bueno, básicamente es para que lo sepan y eso sería todo, muchas gracias. Gracias. Gracias.